Después de que existieron miles y miles de rumores que aseguraban que ambos ya habían terminado, por fin, de una vez por todas, Mayrin Villanueva y Eduardo Santamarina rompieron el silencio. Ambos hablaron acerca de la supuesta separación, por la que al parecer están pasando. Ambos actores fueron entrevistados por los micrófonos del programa Hoy. A los dos se les pudo encontrar en los pasillos de Televisa San Ángel, ya que están grabando en las mismas instalaciones, claro, en distintos foros. Eduardo Santamarina está en un proyecto donde comparte créditos con José Ron y Livia Brito, mientras que Mayrin Villanueva es parte del elenco de Si nos dejan. Aunque tienen muchísimo trabajo, esta pareja se vio envuelta en un rumor que aseguraba que su matrimonio estaba en fuertes aprietos y que incluso ya se habían separado. Esta versión cobró demasiada fuerza después de que Mayrin Villanueva publicara unas fotografías de sus vacaciones en Semana Santa. Y el actor, quién sabe dónde quedó, pero no salía en una sola foto. Mayrin únicamente estaba acompañada de Sebastián, el hijo que tuvo con su primer esposo, Jorge Poza. En esta entrevista, los actores por fin quisieron aclarar cuál es su situación. Por su parte, Mayrin Villanueva mencionó, Ni nos importan esas notas, ni les hacemos caso. Después, evidentemente en broma, Eduardo Santamarina dejó de abrazarla y le dijo, A ver, a ver, a ver, ¿a dónde te fuiste de vacaciones y no me llevaste? Vas a ver ahorita que lleguemos a la casa. Como el excelente matrimonio que tienen, Mayrin Villanueva le siguió la corriente y le dijo, Ahorita hablamos en privato. Esto volviéndolo a abrazar como de una manera incómoda. Ya en un tono más serio, Eduardo Santamarina dijo que la clave para continuar con su matrimonio, que ya tiene más de 12 años, era que la chamba era de diario, que hay que trabajar, que hay que tener excelente comunicación, pero que lo más importante era que el amor no se acabara, que esa velita no se apagara. Mayrin dijo que estaban muy felices de estar trabajando juntos en Televisa, y tal cual como si fuera un romance de primaria o de secundaria, comentó que hasta se compartían la comida que le sobraba. Y que cuando pasaba esto, uno le hablaba al otro, y le llevaba la comida al foro. En pocas palabras, ambos comparten lunch. ¡Qué bonito! En esta charla también hablaron acerca de la excelentísima relación que tienen con Itati Cantoral, ex esposa de Eduardo Santamarina, y madre de sus dos hijos mayores, los mellizos, Roberto Miguel y José Eduardo. Al unisono, Mayrin y Eduardo comentaron, Claro, tenemos una excelente relación con ella. Eduardo comentó que María y Tati y Julia son súper amigas, que se la pasaban yéndose de una casa a la otra, y que eran muy padres ya que para Eduardo y para Roberto eran sus dos hermanas. Esta familia definitivamente está junta, pero no revuelta. Se puede decir que son una familia mixta, que por fortuna llevan una relación súper civilizada. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video. Suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.